Música Terminada miércoles, pero vamos a hacer una forma de expedida de una exposición que hemos tenido sobre la creatividad en el laboratorio. El visto está en la exposición en el rol y la mejor forma que tenemos para terminarla es que nos explique el proceso de creación de la investigación científica. Hace algún tiempo, la investigación científica era la única forma para poder dejar constancia de los descubrimientos. Todos tenemos al medio los dibujos de charlar, el pico de los aves, en función de dónde estaba, para dónde tenía que llegar, para poderse comer la fruta. Hoy en día, con los bases que tenemos, eso no es necesario, pero sin embargo sigue siendo una actividad que ya es una actividad artística. De hecho, hoy tenemos aquí a un pintor, un muestrador, que es Diego Ortega Rosso, que aparte de que tiene una gran experiencia en este tema, yo no lo conocía, para ver un poquito su trabajo, he bicheado en su página web y os recomiendo que la veáis. Entonces, poniendo Diego Ortega Rosso, os aparece la página web y veréis que, aunque no sea ahora mismo una actividad que sea necesaria para desarrollarla, aunque también es un título de vida como una herramienta de trabajo, sin embargo, como actividad científica, como actividad artística, pues realmente me ha hecho lo que es. Y sin más, pues le dejo la palabra a Diego, que nos luche sobre su instrucción científica. Gracias. 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 Bueno, pues, muchas gracias por venir. Voy a intentar que la preluberación del micrófono no me afecte a la traducción de las ideas que quiero transmitir. Pero bueno, antes de comenzar, yo quisiera saber cuánta gente hay en la sala que se dedica a dibujar, porque tiene como prevención dibujar. Vale, y el resto son del ámbito científico, imagino, ¿no? Y a una gente que se dedica a los dos sectores. Bueno, yo soy ingeniero de arte por la Universidad de Granada. A veces ya he terminado un máster de investigación y educación estética en la Universidad de Jaén. Y desde siempre, pues, pues, me ha gustado muchísimo la ciencia, me ha gustado muchísimo la naturaleza y, pues, pues, siempre me recuerdo dibujando bichos desde que era chico. Y no sé muy bien, pero, oye, no te pases. Quería traeros a colación estas... Bueno, como decía, estos son dibujos que yo hacía cuando era una criaturica. Tenía ocho o nueve años. Y entonces, pues, desde pequeño, pues, todos... Los que hemos dibujado que tenía vela cierta, pues, seguramente nos habremos llegado viendo Heidy y los vídeos de la Dispelio de la Fuente. Y los que no, pues, parecido, ¿no? Estos son unos dibujos, como decía, que yo hacía hace, pues, más de treinta y tantos años. Sobre fauna ibérica, a mí me encantaba el libro de la Fuente y me encantaba ver el hombre de la Tierra y mi pretensión a esas edades no era otra que ilustrar todas las faunas del mundo. Conservo estos dibujos como un auténtico tesoro porque tengo, o sea, son unos papelitos así pequeñitos en los que tengo unas cuatrocientas y pico ilustraciones de este calibre, ¿no? Esta simpleza, ¿no?, pero que para mí son una fuerte inspiración bastante grande y que les tira la que recurro continuamente, ¿no? Aquí arriba tenemos el botán, un cernique abulgar, un buitre y una limoche, ¿no? De hecho, aquí están nombrados también los que son las... Pues, yo ya tenía una mentalidad serial, ¿no? Y va a mostrar la ilustración número 237. Y, bueno, teniendo una cajica de puro que me regaló un tío niño y ya está. Entonces, eso, básicamente, lo que se fundamenta es en la observación del natural, ¿vale? Como una de las... o sea, la fuente primigenia del conocimiento a lo largo de la historia, siempre ha sido la observación del natural. Y más así que cuando tú participas en proyectos de conservación, como por ejemplo este, que es un proyecto que llevamos a cabo en Jaén, a través de la Sociedad Ibérica para el Estudio y la Conservación de los Ecosistemas, una solución siguiente, en la que estamos reconstruyendo una serie de cortijos abandonados en la campiña gimnense, para la... o sea, para la creación de colonias de especies en peligro de síntomas, por ejemplo, el cércico primigenia, ¿no? Entonces, por tú, la fuente de conocimiento directa, pues la tiene ahí, ¿vale? Entonces, otra imagen también de las campiñas de esta tierra y de la reina, bueno, respecto de un paso de Milano, que hubo un poco bastante grande, bueno, como he dicho yo, su licencia veía antes, pero en la carrera a ti no te enseñan a dibujar del natural, de hecho, o dibujar o pintar del natural, de hecho, tampoco te enseñan a pintar, te enseñan a que tú te expreses en función de tus intereses y de las necesidades como artista que tú tengas para interpretar tu realidad, ¿vale? Y si tienes suerte y irás con profesores que sean competentes y adecuados y que comprendan un poco cuál es la necesidad que tú tienes para expresarte, pues te pueden guiar para la utilización de las técnicas más adecuadas, ¿no? En este caso, yo, como he dicho, estudié en Granada y tuve la suerte de dar con algunos profesores muy buenos, pero aquí, por ejemplo, no me enseñaron a pintar a correga, ¿no? Yo aprendí a manejarla, a mezclarla, los pigmentos con medium para la creación de encáutica, que es una técnica muy antigua en la que se utiliza esencia de fermentina, resina de almar, cera de alja virgen y pigmentos, ¿vale? Esos pigmentos podían tener un origen orgánico o inorgánico y en función de cómo interactuar algunos y otros tenían unos resultados, ¿vale? Pero sin embargo, acuarela, pues no te enseñaba. Entonces, te he de decir que mi formación como acuarelista es bastante autodidacta. Toda una punta de natural en el Centro de Interpretación, en el CEA, la BESA, en Ríos. Eso sale chiquitillo, pero bueno. En realidad, a mí me gusta recurrir a esta imagen de los visones de la Coda de Altamira porque las personas que nos dedicamos a pintar naturaleza o a la ciencia en realidad somos herederos de esta gente, ¿no? Esta gente que se dedicaba a representar en su entorno natural en la superficie de las gilipodinas, ¿no? Ya sea como un ámbito ritual, ya sea en un ámbito de pura interpretación de la morfología de la especie para saber por donde cortarlo o luego con el cuchillo de chiles, ya sea para lo que fuera. Pero nosotros, en realidad, considero que tenemos esa herencia de pintar del natural y de intentar representar lo que nos rodea, ¿no? Utilizando, pues, estos medios que tenemos en nuestro alcance, ¿no? Antes hacía referencia al tema de las cáusticas o de la acuarela. Y, bueno, ahí hemos tenido pigmentos, tenían carbones, tenían... Pues, pues, todo lo que tenía es un absurdo. Y por eso no podían pasar como yo quisiera pasar, ¿eh? Pero, bueno, esto es una guía que hice para la naturaleza funda. Una guía de putra ibérico y de alcornio ibérico, una instrucción a todas las especies. Y, entonces, si yo pudiera pasar bien la presentación ahora, pues, pues, me repitiría la primera ilustración que os he mostrado al principio, ¿no? Y cuando yo, con un 7, 8, 9 añitos, pues, empezaba ya a dibujar, ¿no? O sea, al final, el procedimiento, si uno tiene la constancia y la existencia, pues, le lleva a realmente hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Yo empezaba dibujando esos pajaritos con el bolígrafo, con el lápiz, con lo que tuviera a mi alcance, ¿vale? Y para el desarrollo de estas guías, pues, ya sí que, aparte de que uno tiene que trabajar directamente codo por codo con los biólogos, en este caso, para cuestiones de morfología, para cuestiones de identificación de especies, para cuestiones de plumaje, de las diferentes fases en las que se encuentra el ave. También tú tienes que conocer unas técnicas que te van a permitir, por un lado, obtener unos resultados óptimos para la identificación de las especies, y por otro lado, y sobre todo, optimizar recursos, porque está muy mal pagado generalmente. Entonces, pues, tienes que intentar que te cueste lo menos posible obteniendo el mejor resultado. Bueno, esto no es una cosa que tengamos solamente en el ámbito de la institución científica. Esto, desgraciadamente, pues, lo tenemos en todos los sectores. Pero, bueno, en este caso, pues, las instituciones fueron realizadas con tableta digital, tableta gráfica. Si hay alguien que no sepa lo que es una tableta gráfica, es una superficie plana, que se conecta a través de un USB a un ordenador, y tú tienes un lápiz óptico, con el que tú puedes dejarlo. Cuando tú vas a firmar el banco, pues, es una tableta gráfica, ¿vale? Pero que a ti te permite, utilizando software de procesado de imágenes, tipo Photoshop, GIF, AppRate, pues, te permite realizar ilustraciones, pues, como es este, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad principal de la obtención de esa imagen y la generación de la vida? Bueno, pues, no hay otra finalidad que la educativa, ¿vale? O sea, cuando tú te dedicas a la ilustración científica, o a la pintura de naturaleza, o a la divulgación de la ciencia a través del arte, tú lo que estás buscando es este, ¿no? Estás buscando que tu trabajo realmente repercuta en una mejora del entorno que estás representando. Y qué mejor entorno que el entorno infantil, ¿no? O sea, los niños, primero, que se beneficien de tu trabajo, ¿no? Entonces, por eso me gusta decir que la divulgación de la ciencia a través del arte o la ilustración científica, la pintura de naturaleza es la mejor profesión del mundo, aunque debería haber más, ¿no? Debería ser más demandada. Pero sí que permite, por un lado, estar en contacto contigo mismo en el estudio, en la soledad de tu estudio, poniéndote morenos bajo reflexo, con el conocimiento que te aporta el científico, el investigador, la persona que te está encargando ese proyecto y a sabiantar de que uno tiene una responsabilidad muy importante porque, como animales visuales que somos, y recurriendo al tópico de que una imagen vale más que mil palabras, muchos niños y muchas personas van a estar más pendientes de lo que tú hagas que de esto que la acompaña. Este es nuestro amigo Virgilio Bertrán, que tiene una empresa de turismo ornitológico en Valencia, y bueno, aquí está explicándole a los niños, pues cómo son los bichos que está haciendo. Bueno, esta ilustración la traigo a colación de que fue precisamente una ilustración que yo realicé para esa guía, pero que finalmente fue un descarte, ¿vale? No se utilizó. Era un juvenil de cernico de privillas, que lo hicimos así de espalda para que se viera como el plumaje, que es similar a lo de la hembra, pero bueno, finalmente, pues no se utilizó, ¿no? Como veis, por ejemplo, la uña la tiene blanca, un rango identificativo de dos amícolos primillas por recetas amícolos vulgares, o sea, que tú cuando vas representando las imágenes, pues vas intentando focalizar algunos de esos rasgos distintivos para que se veáis claramente, sin necesidad de tener que volver a otra página o recorrirla, pero como digo, esta imagen no se llegó a utilizar en esa guía de retorno. Sin embargo, esa imagen que vos he volvido a utilizar en otra, que os mostraré un poquito más adelante, y que tiene que ver con otra de los pilares en los que yo he trabajado, que es las ilustraciones para libros de ciencias naturales y ciencias sociales, que estuve trabajando para la editorial en el Pines, ¿no? Bueno, incidí en el tema de la responsabilidad, ¿no? O sea, yo no sé vosotros, pero cuando yo era chico, yo estaba deseando empezar el proyecto para ver cómo eran los dibujos del libro de ciencias, ¿no? O sea, las cosas que tenemos, los campos de ciencias naturales, entonces, pues, claro, yo decía, yo necesito que las ilustraciones sean lo más chulas posible, por un lado, chulas desde el punto de vista del niño, ¿no? Por otro lado, que sean lo más fieles a lo que, en este caso, el editor y los asesores científicos que tiene la editorial están pidiendo y, por otro lado, que uno se sienta justo consigo mismo cuando la están listando, ¿no? Yo le doy una pequeña muestra, pero no sé, o la típica ilustración de la medialización, ¿no? O de, o de, o, o los vectorados, ¿no? Todas las páginas de, de esas, de esos libros, ¿no? Que tú pues tenías que presentar, no sé, esto lo hemos visto todo, ¿no? El cuerpo humano, por dentro, ¿no? Yo recuerdo, fijaros, esto también introduce una, bueno, al final esta charla de lo que va a tener el proceso creativo de la teoría científica y de todo, y de todo la, la, el proceso que uno tiene que vivir a la hora de, de ejecutar una cosa que uno tiene que publicar, ¿no? Yo, como he dicho, no soy biólogo, no soy matemático, no soy arqueólogo, no soy ingeniero, pero cuando uno se pone a hacer ilustración de ciencia, tiene que ser un poco de todo eso y tiene que tener en cuenta una serie de variables que, que normalmente a uno se le escapan, ¿no? Por ejemplo, a la hora de presentar los, los diferentes tejidos, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba realizando esas ilustraciones y el, y el editor me decía, no, porque este tejido lo han hecho un montón de grandes, tiene que estar más pequeño, porque no sé qué. También recuerdo que al final a esta niña la puse un poquito más madura, porque yo decía, bueno, pues vamos a representar el cuerpo humano, ¿no? Tienes que quitarle pecho porque luego los niños se van a reír un montón porque los me quedan en cuanto, ¿entiendes que no? Tienes que evitar que aparezcan genitales y tal, bueno, son cosas que a uno finalmente se le escapan, ¿no? Y que, bueno, que tiene que volver a revisar y revisar y revisar esa ilustración. Vuelvo a incidir en el tema de las técnicas. Imaginaos que yo tuviera que hacer esta ilustración en aparenta, ¿vale? Y yo le mando la bala la ilustración al editor y el editor me dijera, no, es que no puede tener 13 años, tiene que tener 11. Tienes que volver a hacerlo todo. Entonces, fundamental es para el tanto de las técnicas que van a utilizar más el proceso de ejecución del trabajo que se encarga, ¿vale? principalmente por una pura optimización de recursos. Bueno, pues, vista esta pequeña presentación, paso a bloque, un bloque que yo le quería terminar trabajando hace de hecho, aunque ya había hecho mención antes sobre esto, que es como yo le llamo trabajar en el estudio, ¿no? Normalmente, cuando tú trabajas, pues, bueno, normalmente, yo en mi caso, cuando, cuando trabajo bajo techo, generalmente es o porque he recibido un encargo o porque estoy desarrollando un proyecto personal de algo que he obtenido, cuyos datos no he obtenido en el estudio en el campo, ¿vale? En el campo o donde sea, ¿de acuerdo? Pero, generalmente, bueno, como decía, trabajar bajo techo es como yo llamo a cuando, generalmente, tú recibes un encargo o no se pone a yutrar el sistema nervioso central porque se levante con gana y se diga, ¿no? Y ahí tendríamos para hablar, para hacer otra conferencia entera de varias semanas, varios meses sobre el encargo, el encargo en el ámbito de la industria científica o del ámbito de la mañilería, da igual. Vosotros sabéis que cuando te encargan algo pues te tienes que, ¿eh? ¿no se ha pasado solo? ¿35 segundos? No. Pues bueno, o a ti te encargan algo en cualquier ámbito porque tú tienes que ceñirte a lo que te están pidiendo, ¿vale? Entonces, pues en este caso, por ejemplo, pues esto era también para una ilustración de libros de texto en el que tenías que aparecer esas truchas haciendo el amor y bueno, y bueno, esta ilustración ahora no me he dejado. Pues voy a ver, 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 modo lectura y ya está. Ahí va. Esa ilustración que lo he comentado antes la recuperé precisamente para hablar sobre el ojo de la gestación natural, ¿vale? O sea, tú cuando a ti te encargan algo y tú te, no sé, mira usted, el señor, es que este talique que no ha hecho aquí resulta que no me gusta, ¿algunto podía más para allá? Bueno, pues la diferencia con respecto a la guayalería que tiene la ilustración científica es que tú puedas aprovechar ese trabajo previo que ya ha hecho pues para otra cosa, ¿no? No tienes que llamar al contenedor del excompro y tirarlo, ¿no? Esta ilustración también, pues igual, va a abrir los efectos, pero luego la voy a utilizar para explicar otra línea de trabajo que yo pretendo, bueno, pretendo desarrollar y que voy desarrollando también y que tiene que ver con la innovación en la ilustración científica, ¿vale? O sea, nosotros no nos podemos quedar simplemente en esto porque muy bonito confío que no nos resulte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ilustradores pues hay muchos, ¿vale? Hay muchos y demanda hay poca y pagan poco. Entonces, uno tiene que introducir siempre unos elementos de innovación para generar nuevos productos nuevos servicios y bueno, en la ilustración ya os digo que volveremos luego sobre ello, ¿vale? Bueno, esto lo he traído un pequeño muestrario sobre trabajo de diferentes áreas en las que uno pues ha tenido que realizar un trabajo bajo el asesoramiento de casos de biólogos, ¿vale? Otros sistemas y esta que también la habéis visto antes del libro de texto, secciones de bacterias, todo esto como os digo son ilustraciones digitales, ¿vale? Otra de las cosas que tiene la ilustración científica y que no tiene la fotografía, por ejemplo, a no ser que haga fotomontaje es la posibilidad de que tú si tú en el mismo plano a veces que a priori no pueden estar para mantener un formato libro, ¿vale? Y bueno, y luego está por supuesto el hecho de que cuando tú estás trabajando bajo pecho, que es lo que te lo has encontrado, muy buena parte de tu trabajo no lo vas a poder desarrollar con la situación directa, ¿vale? O sea, tú tienes que partir de unos referentes que normalmente son referentes fotográficos o videográficos. Sobre todo cuando aquí te encargan 200 ilustraciones para un libro de ciencia para dentro de tres meses, o dos meses, ¿no? Tienes que buscar tu referente, ¿vale? Existe una diferencia muy grande entre ponerte a copiar una fotografía, o sea, hay gente que lo hace, yo conozco a gente que lo hace y me parece perfectamente vamos, que me parece bien que la gente lo haga, yo normalmente no lo hago, que es que tú te pasas tu fotografía y le hagas un calco, ¿no? Haga un calco, hacer tu ilustración y normalmente lo que utilizo son diferentes referentes pues para poder tener una ilustración que a mí realmente me convenza y que vaya al corte a lo que siempre se puede representar, ¿no? Luego está el tema de las luces, las sombras, la forma en la que se estructura la ilustración en ese contenido textual al que suele venir cuando estamos poniendo el libro de texto, ¿no? Mirad, por ejemplo, en el caso de la araña una liposa, ¿vale? Esta araña, mira que hermosa, si la tuviéramos aquí, voy a poner una a toda, esta araña se la hice yo en la morea, ¿vale? y posteriormente le hice un tratamiento digital y eso también tiene que ver con la combinación de técnicas. yo he conocido y de hecho yo lo he visto diferentes procesos de obtención de una imagen digital, ¿no? El primero, el más común, bueno, el más común, el más común hasta hace poco era que tú primero dibujabas en el papel, escaneabas eso y luego te ponías a pintar encima, ¿no? otro puede ser que tú directamente pintas, pintas en acuarela, en témpera, en la técnica que tú prefieras, escaneas y luego editas con el Photoshop o con cualquier programa de rasterizado y bueno, y le das tú mejora. En este caso, pues yo la sonda se la añadí con el Photoshop a puntuario y bueno, pero la ilustración la hice con acuarela. Y el octavo proceso inverso que también lo hace la gente es que primero dibuja o obtiene una ilustración digital y eso se imprime en papel y luego tú le pegas tu mano, ¿vale? De pintura. Eso también lo hago. Esto es una ilustración de Hacia Bulche. Esto ya te explico en diferentes usos, ¿vale? Del tema de la ilustración científica. Este Hacia Bulche me lo encargaron para una dehesa, para unos paneles interpretativos de una mosca de una dehesa que tenía por su visita guiada y en la que tú vos podías conocer a diferentes especies que habitaban en ese espacio. Esto es una acuarela. Esta acuarela concretamente la hicimos para una guía de especies de Sierra Nevada, ¿vale? una pequeña guía que se daba en el... y creo que se sigue dando en el... en Fetursa, Sierra Nevada. Tú vas allí y dices, mira, yo ya he ido a otras días esquiando y aparte quiero ver más cosas, quiero conocer... o quiero tener la posibilidad de ver naturaleza, Pues tenía esta, tenía la parmáxula coronalensis de una especie autóctona de allí y esta concretamente la realicé con un fondo porque esta era una... una... lo que voy a explicar, ¿vale? a... la parmáxula cercana y esta concretamente estaba posada en acuarela también sobre un... sobre una flor, ¿vale? Pero yo posteriormente para utilizarla en otro ámbito, pues imaginaos que a mí me piden ahora voy a necesitar... necesito que haga un ecosistema en el que... en el que aparezcan ciervos, no sé qué, insectos, mariposas, tal y cual, ¿no? lo que hice fue tratar a posteriori esa acuarela que hice previamente a través de un escaneo y... quitarle el fondo pues con un trajado de recorte, ¿no? De manera que tú ya tienes por un lado a la original y puesto un marco bonito que se queda en el pasillo y aparte pues tú tienes ese archivo, ese recurso que posteriormente pueda utilizar yo, digo, esto se trata de optimización de recursos por supuesto, ¿no? Porque ojalá, ojalá y pudiéramos pintar 200 bailuticas a la semana. Bueno, esto es otra ilustración para la finca, la finca que había mostrado antes, o un... una aulada y esto es para un proyecto que se hizo en Tenerife, ¿vale? Me pidieron una serie de los cinco grandes simios para un proyecto de restauración de la Casa Amarilla, el primer centro primatológico del mundo que se instaló en Tenerife en San Cristóbal a la Laguna, pero creo que lo que era. Y entonces pues hicieron una campaña de sensibilización al respecto de la importancia que tenía ese centro a nivel mundial para el estudio de los primates y entonces pues me encargaron ilustraciones pues del Bonobo, eso es lo que tenemos aquí, el Chimbalo Té, el orangután, el gorila y el ser humano, ¿vale? el ser humano hizo una ilustración de Dianne Fossey que era como una especie de homenaje a su labor como privatólogo. Fue muy entrañable este proyecto porque luego le regalaron le regalaron a Jane Goodall que fue ahí a Tenerife a una conferencia y le regalaron un poco de mil láminas entonces aparece ella ahí con su convivio estación y la verdad es que en ese punto le sube el ánimo. Bueno, volviendo al tema de las identificaciones, ¿no? Pues esto es un montaje sobre de la guía de buitres ibéricos que os mostré antes que hice al respecto de cómo diferenciar pues tres especies de buitres que a priori pueden no son tan parecidas pero que sin embargo son muy distintas e incluso en realidad porque el buitre de Rupert que son los dos de abajo es un buitre subsahariano que cada vez pues empieza a ver más en la península américa y tenemos a Julio el barbán de la paz con conservadora y nos puede decir cuántas cuántas citas de buitres de buitres de Rupert que haremos en la península américa pero pero sí que te está la primera presencia de esta especie te estoy dando mucha información al respecto de de movimientos entre especies de especies que revienen donde venían a estar y por ende de cambios climáticos y de y de cosas entonces es importante que nosotros desde el papel de ilustrador científico pues también creemos esta esta serie de la mina informativa ¿no? esta por ejemplo yo la colgué en mis redes sociales pues para que la gente pues pudiera aprender a diferenciarla ¿vale? y esto es otra ilustración en este caso la ilustración deportada de un proyecto que hice ayer por el año dos mil ocho creo que fue que fue sí dos mil ocho que fue el cuaderno didáctico para la reintroducción del que habrá estado en Andalucía que me encargo la fundación que se dedica a la conservación y a la reintroducción del de la reintroducción ¿vale? esto fue un cuaderno didáctico que hicieron para para utilizarse dentro de la asignatura de conocimiento del medio en los centros educativos de la zona de reintroducción ¿no? en la Sierra de Cazorra Segura Las Villas y Sierra de Castril quiero recordar entonces pues los niños aprendían a conocer aspectos relativos al que lo estaba eso pues a través de de este cuaderno ¿no? en el que yo me encargo de las ilustraciones el diseño y la narración este fue el primer trabajo realmente que lo hice codo con codo con un biólogo o con un equipo de biólogos ¿no? y y bueno el resultado fue bastante bueno ¿no? salió un producto bastante bastante chulo los niños se lo pasaron muy bien posteriormente hicimos un concurso de cuentos los niños hacían cuentos sobre los 40 huesos pensad que estábamos hablando de niños que vivían en ese entorno que la inmensa mayoría eran hijos de pastores o de gente que se dedicaba al mundo de la ganadería que veía al cabrante hueso como un bicho malo que se comía las cabras y que de lo que se trataba con este con este proyecto era precisamente de cambiar un poco la animal versión o la utilización de de febo o envenenado y tal para que para cambiar un poco la percepción ¿no? esto es otra ilustración que no se ve muy bien por por un tema de iluminación pero más reciente era una ilustración digital también para una guía que encargaron sobre sobre aves comunes de un entorno en Galicia y y esta otra pues de una columna de níquer apareció en en una revista de medio ambiente y economía que se llama Ballena Blanca no sé si la conoces una revista bastante potente que precisamente ahora el mes pasado ha entrado a formar parte de la transforma online del día que es imputuosa hasta la por ahí más por ahí todo esto son ilustraciones digitales como os digo pero bueno tú utilizas diferentes recursos más pictóricos menos pictóricos en este caso aquí se aprecia respecto a tu coquilón y quería que con independencia de que la ilustración se llamaba manualista que se diera ese trazo del dibujo tú también puedes jugar con la diferente estética que vas a utilizar en tu obra en función también para dónde vaya dirigido esto es otra ilustración bueno voy pasando un poco ¿vale? porque voy a ir un chorro y para que vaya bien para una guía de peces y por esta ilustración termine finalista en el concurso de la sociedad gaditana y periandular y esto es lo que hay que hacer estos peces este peces en concreto tienen una historia de atrás y es que este y este ¿vale? es una de las que se le cae una cosa este pez y el antí y el otro eran para formar parte de un hostal y una guía de peces que comenzó a hacer un colega que murió y que y que bueno que me encargaron para que hiciera lo más parecida posible al sentido que había hecho entonces pues también tienes la ocasión de de bueno intentar que en un producto que puede ser un póster o una parte para que para no salir de la gente de la gente que no de la gente de la gente que no de la gente que no apareció en la guía en la mañana blanca y esto pues son una ilustración de caso de 25 ¿vale? y esta que es la que tenéis en portada que os voy a contar un caso muy curioso porque ya que lo tengo aquí este fue con esta ilustración fue finalista en un curso que se llama de la ciencia en el año dos mil ocho dos mil clases no me acuerdo y de al poco salió este libro no sé si lo conocéis de un científico de la editorial cátedra es un libro que os recomiendo porque está muy bien pero yo cuando me lo encontré me lo encontré con con el con el piqui puerto ¿vale? ese piqui puerto ahí colocado ¿vale? y yo dije hostia que guay mi piqui puerto en el libro de la editorial cátedra de un científico antes al lado de ilustraciones de de Newton de Durero de y sin embargo pues a mí me dijeron nada no no tienen la opción sí o no sí 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 te obligan te obligan no te obligan después de esto después de que pasara esto te obligan de hecho a mí fueron los del ilustraciente los que me dijeron Diego ha pasado esto yo voy a hacer guay y ha controlado y yo guay no ¿qué pasa aquí? y tú hablando con el editor con el editor de cátedra ah, perdón es que no sé qué utilizamos nuestro derecho a cita para los que tienen dedicados a la educación científica eso está aquí probablemente todo lo están grabando bueno, chicos yo muy contento yo lo recomiendo bueno, voy a traer algunas muestras más vale esto es una guía de hábiturismo mitológico una acuarela esto es un acuarela vale esto es un proyecto que finalmente no salió pero bueno que tenía muy buena pinta se trataba de de ilustrar el peces también en una forma como más creativa como más artística ¿no? no el típico bicho blanco o el bicho con el fondo blanco ¿no? y entonces pues yo quería pues situar esas aves pues en un entorno que fuera el que uno puede ver ¿no? esto es una cuadrada ¿eh? esto es una cuadrada esto otra vez después de la acuarela pues otra ilustración digital ¿vale? la otra guía es la misma guía que me he dicho en la lista en fin aquí he traído como veis un chorro de ilustraciones para que veáis que que se puede hacer esta por ejemplo me parece preciosa no puedo que la haya hecho yo porque esto me quedó un pido de humilita porque es como muy elegante porque era el gamón ¿no? no sé esto también era para los pinca estas de de multiplicación de especies entonces lo está viviendo gamón y lo está viviendo en el primer otro de gamón no es que tiene el museo y bueno aquí está ¿vale? bueno tú como he dicho antes cuando eres ilustrador científico tú lo que eres es un discípulo del científico tú tienes que ponerte en su piel y tienes que si tú quieres ser fiel a lo que él pretende transmitir al conocimiento que él pretende transmitir porque hasta el momento solamente hemos visto ilustraciones de carácter biológico especie y tal que bueno ya habéis visto que yo por la deformación profesional desde que era chico o me gustaba a mí esto de pintar dichos pero si tú si tú quieres si tú quieres meterte en faena tú quieres convertirte en un discípulo de la persona que a ti te hace unircán y para esto os traigo un ejemplo que tiene que ver con una ilustración arqueológica que a mí me encargará ¿vale? esto fue para un tesis doctoral que se acaba de presentar el día 21 de octubre en la Complutense en Madrid del doctor Juan José Padilla Hernández y que ha resultado un laude con nominado a primer extraordinario doctorado entonces su tesis tiene que ver con un yacimiento que está en las Pagotas en Cardeñosa en Ávila como podéis ver ahí es un yacimiento guetón de una cultura pre-romana y y bueno básicamente el yacimiento es este ¿no? bueno el yacimiento es este no dentro del yacimiento este hombre que es de mi pueblo Juan Jesús que es hijo y nieto de alfareros y por lo tanto tiene muy meciente la alfarería como yo tenía lo de dibujar pichos pues resulta que llegó antes del yacimiento cuando estaba estudiando y se encontró con eso ¿y eso qué es? pues es el primer alfar constatado que o sea el alfar o alfarería más antiguo de la península ibérica ¿vale? no sé si tiene dos mil y quinientos años no lo acuerdo no me acuerdo cuanto decía pero tiene muchos años entonces él se encuentra con esto y él llega y dice joder si es que esto es una aquí es donde estaba el torno y está en la sala de donde se hacían las piezas y aquí hay una balsa de decantación y aquí claro porque esto estaba entre el muro y si veis esta imagen ¿vale? es que así que se ve más entonces esto corresponde con esto ¿vale? esto era el muro porque esto era un castro castro de las cabotas y la alfarería estaba fuera ¿vale? y y bueno entonces pues él realizó su investigación sobre 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 este este espacio ¿no? oye Diego yo necesito que tú me hagas ilustraciones sobre esto para para mi texito ojalá genial no tengo ni idea pero me parece un tema muy interesante allí se encuentran piezas como estas ¿vale? por un lado están los trozos los 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 algunos de los cuales tienen que ver con con los propios residuos que se generan en el proceso de de creación y otros pues que son piezas un poquito más elaboradas que se encuentran tanto tanto en el alfar como en la vivienda colindante que es donde se supone que vivía el alfarero. También en una zona en la que existen muchos residuos que sería como una especie de escombrera, el basurero del castro. Y ahí se encuentran este tipo de piezas. Estas piezas se catalogaron hace muchos años, pero ahora vuelvo a regresarlas. Hay diferentes tipos de pociones. Aquí no se ve muy bien, pero esto tiene aquí como una S, no sé si lo veis desde allí. Una serie de figuras, una serie de formas así bastante sencillas. Y como decía, hay distintos tipos de pociones. Unas dan como resultado un barro negro, otras dan como resultado un barro rojo. Y bueno, ahí yo empiezo por entrar. El registro arqueológico que lleva este señor, un chico correcto estudioso, indica que existe una serie de piezas cerámicas que están realizadas en un entorno doméstico y otra serie de piezas cerámicas que están realizadas en un entorno protoindustrial, que sería el alfarero. Y que esas piezas cerámicas que están realizadas en un entorno doméstico son realizadas por manos femeninas. ¿Cómo sabe esto? Pues a través de... Os lo paso... Ahora lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? ¿Cómo sabe esto? A través de una cosa que se llaman dactiloglifos. Las huellas dactilares encrachas en el barro cocido, ¿vale? Él lleva un registro arqueológico sobre el tipo de piezas que se encuentran en un lado y en otro y se da cuenta de que en el ámbito doméstico la inmensa mayoría de piezas que se utilizan para comer, para cocinar, para preparar las viandas, para dar el lomo en manteca, tienen huellas dactilares de mujeres y niñas, ¿vale? Y sin embargo, en el ámbito... En el ámbito, digamos, de piezas que se utilizan para un carácter más ritual, esos dactiloglifos que hay están hechos por manos masculinas. Bueno, entonces, esto ya nos introduce en una perspectiva que va más allá de la mera representación de la ilustración, que va más una perspectiva de género. Y que está hablando de otro montón de cosas que uno puede sacar de una pieza y lo que hará. ¿Vale? Entonces... Yo en un primer momento, para hacer la ilustración de... En un ámbito hogareño, de cómo se hacían estas cosas... Bueno, esto representaría las huellas y demás... Pues oye, pues mira... He pintado aquí a una señora, Betona, con sus dos niños, haciendo piezas ahí a la luz de la lumbre... Pues para que... Pues no sé, para representar esas huellas. Y llega el científico y le dice, pues no, mire usted... Es que, para empezar, hemos descubierto con el registro arqueológico que no eran niños los que hacían estas piezas, eran niñas. También hemos descubierto con el registro arqueológico y con la revisión de espacios de la misma época, en Numancia, en Hermedinilla, en Córdoba, que hay poblados íberos, en el Parlamento Íbero, que las lumbres, o sea, el hogar, no lo tenían como nosotros lo tenemos ahora al fondo de la habitación de las chimeneas, sino que lo tenían en el centro de la sala. ¿Vale? Y hemos descubierto, pues que... Que bueno, que también, pues en esas casas, pues tenían unos ventanuncos por los que entraba la luz de iluminación. Entonces, esta ilustración, que a priori tú vas a decir, ah, mira que me he planteado. Se transforma... Bueno, esta que yo le presenté, ¿vale? Ya... Un boceto, digamos. Esto forma parte del proceso para que veáis cómo se construye la ilustración de carácter arqueológico, y en realidad con que ilustración, ¿vale? Esto termina siendo esto. Los niños se transforman en niñas. El hogar se queda en medio. Existen una serie de... Bueno, de... Como de... De bases sobre las cuales se ponía la cerámica. Y existen, pues, unos ventanuncos, unos telares... Y unas cosas... Pues estamos hablando de... De un hogar, ¿vale? Esa... Esa tela de oso que yo había colocado aquí en plan... Esto... No, es que... No, es que... No, es que... O si había... No, vamos... Esta gente lo utilizaba... Eran... Capachos, como los que se utilizan ahora en... En aceitunas, ¿no? Para... Para... Para privar lo que es aceite, ¿no? Bueno... Todas esas cosas... Que... A priori... Te van a... Fidelizar... Lo que... Lo que uno pretende... Transmitir... Por una investigación de carácter científico y arqueológico... Y de identidades sociales, como estoy comentando... Pues tiene que ver con... Con la forma en la que tú... Te relacionas con el investigador que sabe de eso... Porque tú al final lo único que sabe es dibujar... ¿Vale? Te conviertes en su discípulo, como decía al principio... Y eso está guay... Eso está guay... Porque tú al final... Te conviertes en una persona que... Que sabe... Un poquito de todo... Aquí os muestro un poco para que veáis... Aquí se ve los astiloglifos... Esta es la iluminación que he estado usando antes... ¿Vale? No sé si se ve más allá el fondo... O por la iluminación... Bueno... Pues esto... Esto es una pieza... Para los que no lo veáis... Es un trocito así... Y aquí tiene como una especie de esto... De simbolito... Y aquí... Tiene... Una paella de pizales... Como de haber hecho así... Para darle una decoración... A modo de cinturón... ¿Vale? Y entonces... Pues... Cuando tú llevas a cabo una investigación... En barro... Sobre guayas de niño y niña... ¿Vale? Y... Llevas a la conclusión... De que... Un 90% de... Pues... Eran guayas de niño... Por la forma... Por una... Una cuestión puramente... Muy ortodónica... Con respecto a las piezas cerámicas... Pues bueno... Están sacadas realmente... Del registro... De piezas que hubo allí... ¿No? Incluso todas estas piezas... Pues forman parte... De esa investigación previa... Que... Que yo comentaba... Y bueno... Esta es una casa numantina... De numancia... Y estas son las casas... Eh... Del yacimiento de Almedini... En Córdoba... Tú... Tienes que conocer también... Un poco de la arquitectura... De esas... De esos habitacos... De esas casas... Pues para construir una escena... Que a ti te permita... Representar... Felacientemente... Lo que es... De lo que se trata... Esto trae las piezas... Como veis... Ese... Ese tipo de... Una pieza del mismo yacimiento de las Cogotas... ¿No? Ese tipo de... De decoración... Así... Como cruzada... Y esto pues... Es una representación de cómo... De cómo se hacía... ¿Vale? Esto también... Aquí... Os voy a... Os voy a mandar... A... Os voy a mandarnos... Os voy a mostrar el... Os voy a desentrañar esta ilustración... Pues para que entendáis... Que también en el registro... Se encontraron... Una piececita... Que se le faltaba... Como... Una pata o dos patas... No lo recuerdo... De cuerna de ciervo... Y dice... Bueno... Esto... Esto... ¿Qué haces aquí? ¿Y esto para qué es? ¿No? Y por el mismo conocimiento de esta persona... Al respecto de cómo son las útiles... Los utensilios... Que se utilizan en una alfarería... Dijo... Ah... Claro... Pero si esto pide una... Esta para... Estar haciendo una... Bueno... Estar haciendo... Claro... Les gustaban... Su pedía... Lo ponían... Y le ponían su... Pues podían escoger... Y... Y realizar... Pues... Ese... Ese giro... ¿No? Que es... Para la decoración cerámica... Y las piezas que están ilustrando ahí... Pues como veis... Están... Extraídas... De... En ese... En ese... En ese yacimiento... Que se ha... Que se ha descubierto en ese yacimiento... Con respecto a la otra pieza... Que os comentaba antes... Pues esta gente era... Se supone... Porque no se sabe... Pero por este tipo de piezas... Se supone que eran animistas... ¿No? Tenían... Un culto en sol... Ver a los animales... A grado y demás... Entonces en estas piezas... Pues se descubre una especie de... Eh... Son piezas mucho más elaboradas... Están hechas por otro tipo de barro... Son piezas que se descubren... Y que... Y que... Y que... Y que... Y que esto... Pues tiene que ver con... Con comparaciones solares... Y... Y simbología... De carácter solar... Por lo tanto... Se... Se... Se cree... O sea... Se plantea... Se hipotiza... Se hipotiza... Al respecto de que esas piezas... Tenían... Un carácter... Ritual... ¿Vale? Y entonces... Pues la ilustración... Pues se representa... Ese carácter ritual... Que se le... Que se le da... A... A... A esas piezas concretas... ¿Vale? ¿Vale? Bueno... Volviendo al caso... Al alfar... ¿No? Porque... ¿Cómo se reconstruye luego el alfar? Eh... Os recuerdo... La... La imagen de partida... Con la que yo... No... No fui en ningún momento... A las papas... Me hubiera encantado ir... Pero no pude ir... Entonces me tenía que hacer muy mucho... De lo que me decía... De lo que me decía... De lo que me decía... De esta persona... ¿Vale? Y esta persona me decía... Que... Esta persona me decía... Que... Que esto era este... ¿Vale? Que este espacio de aquí... 3, 4, 9, 10, 13... Tenía que estar techado... ¿Vale? Que esto de aquí... Era la casa... Que... Por aquí tenía una canalización... Comunicada con las piletas... Porque la... El barro se tiene que decantar... Con piletas... Con balsas de decantación... ¿Vale? Pues para que vaya fluyendo el agua... Y se quede ahí... Por lo que es el... El... Barro... Que esto tiene un desnivel... ¿Vale? Que esto es un escaloncito... Y entonces eso... Por lógica... Claro... Es que tiene que tener un desnivel... Porque... Porque las balsas de decantación... Tienes que volver... O sea... Tienes que estar... Pinsado un poco de... De... De platimetría... Y de... Y entonces tú... En función de toda esa información... Tú levantas... No se ve muy bien... Así se ve mejor... ¿Verdad? Ha sido oscuro... Tú levantas... Pues el plano... Más o menos... Por lo que... Por la información que quedaba... ¿Vale? Y este es el resultado final... ¿Vale? Este era el par de las cogotas... En el que ya se ve... Donde estaban las balsas de decantación... Como una y otra... Porque aquí se volcaba el barro... Por aquí iban fluyendo... Por aquí iban fluyendo... Y por aquí ya... La billeta... También... En base a los conocimientos... Sobre cómo funcionan... Eh... Las propias alfarerías... A día de hoy... Y no solamente en España... O en Andalucía... Sino en Andalucía... En Egipto... Eh... En la India... Eh... En Mesopotamia... Y en todas... Las... Las... Culturas... Que... Que trabajan con las alfarerías... En todos los lugares... Trabajo con las alfarerías... Eh... Donde se encontraron... Más piezas... De... De... Que no estaban cocidas... Bueno... En esta zona... Pues por las propias roturas... De los... De las piezas... O... Pues... El resto del producto era así... Donde se encontraron... Más piezas cocidas... Más trozos de piezas cocidas... Pues en esta parte... Eso que quiere decir... Pues... Porque... Ahí tiene que estar el oro... No si o si... No... ¿Vale? Además que es que era el mejor sitio... Porque estaba junto a la muralla... Y todo esto es una superficie granítica... ¿Vale? En la que... En la que... La porción de niveles del terreno... Hacía que se utilizara... La... O sea... Para la... La... Pilla de la llamación... Eh... ¿Dónde tenía que vivir el alfarero? Pues donde se encontraron... En donde se encontraron... En donde se encontraron... En donde se encontraron piezas de... De... De carácter... Eh... Doméstico... ¿Qué? Que es... En la parte de la guerrera... ¿Vale? Y donde se encontraron... Pellas de barro... Que se quedaron allí... Quien sabe por qué... lista como un vestigio atemporal en su secadero? Pues aquí, a ver... Quiero si se correspondería por con esta parte de aquí, ¿vale? De hecho, no he traído más imágenes, pero era para verlo. Y luego está el tema del torno. ¿Qué tipo de torno había por aquel entonces? Bueno, pues esta es una imagen de la India, ¿vale? En la que todavía el torno se mueve así. Una inmensa pila de barro, perdón, de piedra, y con un palo metido en los agujeros, hace una energía cinétrica y con eso monta la playa de barro ahí y ya se pone a moderar, ¿vale? Eso tiene que ver con el espacio que se encontró aquí. Lo normal es que tú piensas en un torno de fareros quedará dando así con el pie y va creando las piezas. Pero resulta que eso lo trajeron los romanos, ¿vale? En el siglo II, creo que fue, en el siglo II de Poliglis, cuando ya se implementó el torno romano en la Revisión Ibérica, ¿vale? Entonces, esta gente no conocía el torno romano. Por lo tanto, el registro te dice, interpretando ese hueco de piedra que había ahí, que el torno tenía que ser algo así, ¿vale? Y que los procesos, y aquí nos vamos a otro tipo de lenguaje visual como es el formato cómic, o sea, un lenguaje secuencial, ¿vale? Pues para la elaboración de procesos de imágenes, ¿vale? No utilizaban el formato de pellas. Cuando tú investigas dentro de la cerámica, te das cuenta de que utilizaban los chorros, ¿vale? Porque por fuera se queda todo muy lísico, pero por dentro se nota la apertura de los chorros, ¿vale? Utilizaban esa piedra para hacer la energía cinética, y ya a partir de ahí empezaban a moderar. Y como veis, en esta ilustración, pues ya se representa un sistema, que es una de las cosas que tiene este estudio, y es que se constata el trabajo proto-industrial, en el sentido de que ya había una estructura, ¿no? No se hacían las cosas ahí en plano, esta gente ya hacía cerámica como a churros, ¿no? O sea, generalmente tenían un sistema comercial puesto, ¿no? Y tenían su sistema de aprendices, su sistema de trabajo perfectamente preparado, y etc. Entonces, después de toda la historia que os he contado, y que tiene que ver con el proceso creativo de la ilustración científica, os enseño esta ilustración, que no es mía, y que ilustró una exposición en el Museo Arqueológico Nacional sobre los últimos carcetanos, ¿vale? Entonces, varias cosas que contradicen a esta ilustración con respecto a lo que os acabo de contar. Lo primero, torno. Ese torno no existía para aquel entonces, ¿vale? Ese torno lo introdujeron los romanos. Lo segundo, esta escena canonírica, en la que hay una chica que hay un entorno aquí, y el padre está por ahí, y el niño también, probablemente no fue así. Porque el registro arqueológico nos dice que los diferentes roles que hombres y mujeres ocupaban en esa época no eran tan inclusivos como los que tenemos ahora. Entonces, tú tienes que... Si tú estás ilustrando algo para representar cómo era eso, tienes que ser que más fiel a la realidad, ¿vale? y no caer en tópico, que son más de la época que de la suya, ¿vale? Y bueno, y por lo demás muy bien, ¿no? Bueno... ¿Cómo voy el tiempo? ¿He cansado o qué? Voy un poquito más rápido. Al aire libre, esto tiene que ver más con el trabajo. El trabajo que uno hace en el campo, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Salir del estudio y tirar más, tirar más base, ¿no? Esto son las imágenes de una charla que yo di en Ecuador, en la Universidad Pontificia de Quito, en el que yo estuve dando unas clases de científica también, y bueno, y la gente pues estaba como aquí, ¿no? Y la gente fue científica, venga, sacaban unas fotocopias, venga, vamos a pintar ojos, y todo el mundo yo pintando dos ahí, cinco o diez, y yo decía, ¿qué carajo es esto? Y yo digo, niño, yo me he cruzado el charco aquí para poner una pista a fotocopia, ¿no? Yo estoy viendo ahí todo la huilota, y gorriona, y no sé qué, y dicho que yo no he vivido mi vida, y yo creo que quiero salir para afuera, ¿no? Entonces yo a esta gente les puse, digo, mira, vamos a trabajar con un concepto que cualquier ornitólogo que se cree siempre va a hacer, y es el gis, ¿vale? Es captar la esencia de una especie. Y vamos a hacerlo dibujando, ¿no? Entonces, los puse a los pobres ecuatorianos, me los cargué porque los puse a dibujar colibrí en movimiento, y os podéis imaginar, ¿no? Después de una semana vistando ojos ahí de una acuarela, ¡ay, está bien, sí, ahorita mismo, venga! Y bueno, entonces, los resultados que sostienen son más o menos esto, ¿no? Pero nosotros luego nos fuimos a la selva, al bosque de un lado, y en realidad tú los polibrí que habías era así. O sea, esto es una foto de un polibrí, el polibrí... Es tontería que habría, y nos decimos, es muy bueno, que de lo que se trata es de que tú captes la esencia, el movimiento de esas especies con una forma muy gestual, ¿no? Eso a ti te va a generar un desarrollo de la capacidad retentiva y te va a permitir adquirir unas nociones al respecto de lo que estás viendo que no se adquiere con la fotografía, ¿vale? Eso te permite acercarte mucho mejor a la realidad que tienes delante, ¿vale? Y además la disfrutas, que queréis lo digas. Entonces, dentro de esta expedición, lo que hicimos fue, por expedición, sí. A partir de aquí, salió la expedición ejecutiva de los perulados, y lo que hicimos fue que me ofrecieron la posibilidad de irme a dibujar gallos de la peña a Ullberg, ¿vale? Los gallos de la peña son una especie de pájaro así de grande, rojo, no sé si los conocéis, rupícola peruviana es su nombre científico, entonces son una especie de gallito, ahora lo vais a ver, ¿vale? Que viven en medio del bosque de un lado, ¿eh? Y entonces, pues ahí que les voy a dibujar gallos de la peña. Nos tuvimos que ir a las 4 de la mañana, perdón, a las 4 de la mañana, a las 12 de la noche a atravesar la selva de noche, con un frontal aquí, con dos de las mariposas, tu, 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 en la cara. Y bueno, se me cogieron los pantalones, yo tuve que hacer un círculo con una riana, por plan... O sea, mucho rando, oye, los mosquitos, para llegar a este sitio, a este sitio, a un no lugar, que diría Auge. Y sobrevivió mi pequeña librecita, el espiral y el pino que llevaba, los juntos, para estar un cuarto de hora, 20 minutos, haciendo esto. Bueno, pues esto es una punta natural de gallo de la peña, ¿vale? El pino de la peña, ¿vale? Que yo hice en el bosque de un lado en Masfi, en Ecuador. Entonces, tú estás allí, tú estás empapado, tú has atravesado la selva, tú has... Estás allá a las 5 de la mañana, a la altura de una montaña, porque cuando amaneció, yo pido donde estaba y yo había volado. Bueno, como hubiera salido de aquí ahora, ¿eh? Es imposible. Y para obtener esto, que bueno, que tú puedes decir, joder... Pero todo eso lo llevas al trabajo en estudio, ¿vale? Y el trabajo en estudio, cuando tú has vivido realmente esa experiencia, tú puedes hacer que la vivencia, las realidades de una manera muchísimo más real. Tú puedes decir, no, es que resulta que en este árbol, en estos árboles no había bromelias. La bromelia estaba en el otro. O es que resulta que la humedad bajaba por esto mejor que por esta. O la deana se engobia con este, ¿no? Tú puedes, por supuesto, registrar, pero... Registrar con fotografía lo que ves, pero no es lo mismo mirar por el lápiz que mirar por el objetivo, ¿vale? Y luego, por supuesto, te voy a llevar al estudio la posibilidad de decir, oye, voy a trabajar también con la composición, ¿no? Voy a hacer que esto sea... Bueno, en este caso, por ejemplo, yo tengo una composición basada en la tira de Fibonacci, ¿vale? Trabajo con acuarela, en función de una punta de estructura del natural, la mitad de la selva del ecuador, a 3.000 metros de altura del Wander, y voy a crear una obra ya de estudio, ¿no? Que tenga, conceptualmente, una serie de bases, ¿vale? Que a mí me permitan trasladar lo que yo he vivido realmente en una situación real, a una obra que se va a colgar en la pared, ¿vale? Entonces, sin embargo, y yo siempre defiendo a capa y espada a esto, al que le doy más importancia a esos apuntes del natural que tengo, que son una... Cuatro rayajos en un papel mojado, ¿vale? Que a esto, porque son la representación que asciende de lo que yo viví en ese momento y en ese lugar, ¿vale? Bueno, y con esto, pues, pasamos a la última parte, que es que a mí todas estas cosas, aparte de hacerlas, me gusta enseñarlas, ¿vale? Porque entiendo que es una cosa muy bonita como para que alguien no las conozca, ¿no? Y entonces, últimamente, pues, estoy llevando a cabo una investigación que tiene que ver con artografía, en el sentido de arte, investigación y docencia, y que tiene que ver con, bueno, con enseñar, con enseñar a poder hacer el medio a través del dibujo. Os traigo aquí algunas imágenes, de un taller de investigación micológica que hicimos en la Sierra de Antujas, ¿no? Donde nos fui primero a identificar especies con mi cómodo especializado, y luego, pues, nos llevamos a esas especies y nos las... Ahora estuvimos ahí llevando también para nuestra casa, o este que hicimos en la tapuerca, nos fuimos a pintar la pintoria... Oye, pues, si tú quieres... Porque creo que os decía antes de... Yo no me voy a... Yo veo absurdo que no me voy a pintar con los pocos, con los copias. O sea, nos vamos a pintar la pintoria, pues, vamos a la tapuerca. Y nos vamos a meter ahí a... Dentro de los mismos decimientos, a conocer qué es lo que vamos a pintar, y a pintar, pues, en este caso, el objeto de la teología experimental, dentro del decimiento de las puercas. Entonces, eso es una experiencia que... Que va más allá de... De la... 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 Que se pueda darse olviden o mal. Estamos aquí tirados a mitad de la tapuerca pintando equilibrias, ¿no? O como nos m還 MeVamos a pintar especies, como la... La especie que hay en�� litigó vivo, que son, pues.... Las especies que, realmente, vivían ahí en el entorno de la tapuerca, hace Treemil años. Entonces, pues... Y esto, Como veis... Como creo que entenderéis, Trasciende a... Al negro hecho de dibujar, Esta de la titulación, ¿no? O nos vamos a ir ayer, vamos a irnos a pintar linzer. Acabamos a la gente, hacemos una interpretación, lo mismo pintamos linzer que pintamos águilas reales, o que directamente lo disfrutamos y ya está. O nos vamos a pintar leones, ¿a dónde? O a Tarzana. Esta es una experiencia, la última que hemos hecho, que le decimos en febrero pasado, que era el equipo. Entonces, vamos a la Tarzana, ¿qué hacemos? Venga, pues vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a hacer es que la gente cuando venga se va a llevar un tesoro a su casa, que va a ser su velcro de campo. ¿Vale? Vamos a hacer la expedición, vamos a estar en el Serengeti, en el Coro Coro, en el Lago Victoria, en tal, en cual, y vamos a dibujar todo lo que veamos. Y luego, en los sitios que podamos, o incluso en los mismos trayectos, vamos a ir realizando una docencia, pues para aprovechar los trayectos entre parque y parque, ¿no? La forma en la que tú aprehendes, con hacha intercalada, la naturaleza dibujando, no es en absoluto igual que echando foto. ¿Vale? No es en absoluto igual. Eso lo digo yo porque incluso la típica pregunta es que yo no sé dibujar. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es una barrera que nosotros mismos nos ponemos, porque aquí todos sabemos dibujarlo. Lo que pasa es que llevamos desde los 12 años que he estado soltando de la escuela sin dibujar. ¿Vale? Pero todos sabemos. Y no es lo mismo. Estar viendo como aquí a Mica Connie, ¿no? No es lo mismo. Echarle 200 fotos a un criaturante negro en mitad de broncorro, que echarle 200 fotos y decir, voy a dibujarlo. Y te lo llevas en tu cadernico. O entrar en contacto con personas de otras culturas y de otros lugares y decirle, oye, perdona, ¿me importa que te dibujes? Y ser una señora que está harta de que lleguen allí turistas generalmente blancos y generalmente muy buenos cacharros, a invadir la intimidad, ¿vale? Entonces, en esa especie de bollurismo crónico a la que se refiere Susan Sontag, y que tenemos en nuestra época, que es que estamos enganchados a estos dispositivos y parece que es que va invadiendo la intimidad de la gente. No es lo mismo que yo le diga a esta persona como le dice, ¿Perdona, le importa que la retrate, que la dibuje? ¡Guau! A todo el mundo le encanta que lo dibuje. Aunque sea mal. Y bueno, pues estos son algunos de los ejemplos que me traje de vivo dentro del campo. Y algunos de los compañeros que participaron en esta experiencia, que también tuvo sus momentos de docencia en estudio, realizando apuntes de color en base a los apuntes que habíamos tenido previamente en el campo, ¿vale? Una foto muy bonita para mí, porque... Oye, ¿qué dice? ¿Dónde está el curso? Es en medio del Valle del Riz, allí. Justo antes de irme a ver a la estación. Y bueno, enseñar tu trabajo también a chavales y tener contacto con otras culturas, genial. Y esta completamente fue una experiencia que hicimos que fue fabulosa. Tuvimos de caza con la Batzer, una de las últimas tribus paralíticas que hay en la Tierra. Y bueno, yo ahí en el medio del Valle del Riz, ¿vale? Y... Y bueno. Lo mismo. ¿Y por qué te dibujes? Ellos en su lengua anilótica, ¿no? Así hablando. Dicen que no, que lo dibujen. Y los compadres, que era una de las alumnas, ¿no? Enseñando los dibujos que le había hecho a las mujeres que estaban allí dibujitando. Muy bien. Estas son todas ilustraciones, ilustraciones no fotografías de esos momentos, tampoco. ¿Eh? Y con la Meretita. Ya tenemos hambre todo. Sí. Bueno, irte a... 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 Yo intento ser un hacker del sistema y meterle información científica donde no la hay. Este caso que os voy a contar es que me encargaron una etiqueta de aceite de oliva. Y entonces pues me dijeron, pinta lo que quiera. Lo que quiera era pintar una aceituna y tal y cual. Y les dije, no, os voy a contar la historia del lince Marga. Que es un lince que tenéis en vuestra oliva y que nadie lo sabe. Esta es Marga. Esta es Marga. Esta foto salió en el diario Marga. Curiosa. Un captador ahí diciendo que hay un lince. Y era una lincesa que nosotros la teníamos bastante controlada. De hecho vivía muy cerca de mi casa. Y yo les convencí para decir, mira, es que soy la primera cooperativa que puede decir alto y claro que tiene un lince ibérico en su oliva. Entonces eso es un valor añadido que ni vosotros lo sabéis. Entonces hicieron una apuesta por eso. Me creyeron. Me costó muchísimo trabajo. Pero al final las cosas se ven muy bien. Porque hicimos el primer día de cosecha de picualia con una etiqueta sobre la lincesa Marga. ¿Vale? Este aceite no es aceite. Esto es... Parece... Parece... Parece fiery. Eso es una cosa que... Bueno, que recomiendo que... Probablemente no es de nuestra vida este aceite. Y bueno, ¿qué hicimos? Pues contamos. Y utilizamos una estrategia de marketing. Como era la de contar una historia real. La de la lincesa Marga. Para vender ese primer día de cosecha de picualia. Y parte de los beneficios obtenidos por la mitad de este aceite repercutía en el proyecto de conservación del lince ibérico. ¿Vale? Se metieron cuatro amigos de ella en 18 días o algo así. Una pasada. Eh... Bueno, estas son algunas imágenes. De hecho se hizo una acción paralela que era una exposición de pintura mía. En un museo que han abierto allí. Ahora que fueron muchísimas personas. ¿Vale? Y... Lo curioso de Marga era que fue la primera hembra del lince ibérico que parió una camada de cachorro en el olivar. La primera desde hacía... No sé. No sé cuánto hacía. ¿Vale? Pero era la primera vez que se tenía constancia. Y... Y bueno. Fue un éxito. ¿Vale? Esto es otro proyecto que tiene que ver también con el aceite. Y que tiene que ver con otro encargo que me hicieron. Porque en Barilén hay mucha cerámica. Yo soy de Barilén. Oye, queremos hacer que haga una extra sobre cerámica. Y después querían que hiciera un tío haciendo un cachorro de barro. ¿Vale? Y... Y después pues yo les monté una película totalmente eh... Sobre el creciente fértil. Sobre la ruta marítima de los fenicios. Sobre de dónde venía el origen de la cerámica. Y cómo se había distribuido. Y cómo era la relación también con el origen del aceite de oliva. Que venía también de la misma zona geográfica. Y cuáles eran las ánforas y los utensilios que los fenicios y los griegos y los romanos posteriormente. Utilizaban para transportar el aceite. Y cuál era la relación con el barro que estaba sustentando la raíz de nuestros olivos. Y... Y... Y cuál era el descubrimiento que se había hecho en el caso de las cobotas. De las cobotas. Inveciadamente. Por parte de un investigador local. Etcétera, 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 etcétera. Aquí se ve un poco que llaman por lo de los dátiloglifos. ¿Verdad? Ahí se me dijo. Y cuál era la relación tan intrínseca de la huella humana con el barro, con la cerámica, con el aceite de oliva. Y... Y bueno. Y cuál era la línea que quería continuar también con respecto al año anterior del aceite de lince. Y le presenté pues esta etiqueta. ¿Vale? Esta etiqueta que tiene que ver con el barro, con la huella humana y con el... Y con una ánfora que se utilizaba para... Para... Para transportar el aceite de oliva, ¿no? No hay ilustración científica, pero tiene un recorrido científico por detrás. Eh... Y un soporte que... Que bueno. Que para tú explicarle esto a un grupo de agricultores. Que lo que quieren es sacar el rendimiento a sus... A sus productos. Pues... Tienes que... Tienes que justificar. ¿Vale? Y... Y... Y ya está. Pues sacaron 10.000 botallas. La vendieron en 20 días. O sea. Triunfo. Y bueno. Esto lo quería mostrar. Pero bueno. Esto lo que os decía de la infografía interactiva. Como os he dicho antes, pero no me voy a colar. Porque ya... Me estoy enrollando bastante. Pero esto son otras formas de... De difusión también. De ilustración científica. De un proyecto que estoy desarrollando ahora. El baile. Que tiene que ver con... Con la ilustración científica mural. ¿Vale? Estamos haciendo... Una ruta virtual. Para dinamizar el territorio. Eh... De manera turística. Y además. Haciendo divulgación de la ciencia. A través de él. ¿Vale? Un proyecto que se llama Molares Conciencias. Estamos realizando una serie de grafitis. En el entorno. Que tiene que ver con temáticas científicas. Y también patrimoniales. ¿No? Con... Con un colega. Porque lo tenemos que hacer en cinco días. Y luego con el... Con el tiempo bastante... Bastante... Bastante pillado. Y... Y... Y bueno. Y lo último. Que estoy haciendo también. Y que no tiene nada que ver con la ilustración científica. Pero que la utilizo para... Para explicar esta diferencia. ¿Vale? Un proyecto. De innovación... De innovación social. En el que estamos... Eh... Haciendo divulgación científica. Con personas con discapacidad. Y intelectual. ¿Vale? Me he metido... Si no tenía bastante control de todo. Me he metido al director de cine. Entonces. Trabajamos con personas con discapacidad intelectual. Para que divulguen ciencia. Buscando todos los objetivos. Por un lado. Acercar la ciencia. A quien no llega. Y por otro lado. Visibilizar las capacidades de las personas con discapacidad intelectual. Eh... Pues son Enrique y Lumi. Los presentadores de pediciencias. Son personas con discapacidad intelectual. También están los operadores de cámara. Los técnicos de iluminación. Los de sonido. Los de... Altresos. Y nosotros pues tenemos un canal de Youtube. En el que. Hacemos. Eh... Comunicamos ciencia. Y difundimos resultados científicos. De forma amenaz y accesible. Hemos sacado hasta el momento la friolera de 13 programas. Y bueno. Somos bastante cachondos. Hemos entrevistado a gente. Bueno. Supongo que la conoceréis. Esta actual arrima. De la universidad de aquí de Sevilla. Pues bueno. Y en esta conversación. Estaba Lumi diciendo. Si te gustan las matemáticas Lumi. Y decía. No. Como va a decir. Que lo te gusta. Y a partir de ahí pues empezaban a hablar. ¿No? De nuestros programas. Estaban entrevistando a José María Bermuda de Castro. El director del conocimiento de Atamorca. O. Una entrevista preciosa. Que salió hablando de la. De la. De. De. De cómo el ser humano. A lo largo de la historia. O como el general. O como el género. Como a lo largo de la historia. Ha. Trabajado por. Por cuidar de sus. De las personas que lo necesitaban. ¿No? A través de las experiencias de estudios que hay. O bueno. Hay que estar con Valorca de Cineda. Y buscando. La. La presencia física. De las personas con discapacidad intelectual. En lugares. Como por ejemplo. La ciencia espacial europea. O el encuentro de Guadalhiz. donde nos dieron el mejor proyecto de innovación social del 2017 o el Instituto Astrofísica de Andalucía o la noche propia de la Universidad de Código de Córdoba donde ellos presentaron la gala central junto a todo este tipo de cosas. Por este proyecto nos dieron este año el premio de Internet el mejor proyecto de investigación y emprendimiento y bueno, esperamos que el conocimiento científico llegue a todo el mundo. Y espero que ellos hayan disfrutado de la plaza. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo tengo una letra para contar y una pregunta. La anécdota es que en biología y en ciencia cuando yo estudiaba hace mucho tiempo había un curso que los que hacían física matemática y química hacían un curso obligatorio de dibujo técnico mientras que los biólogos tenían obligatoriamente un curso de dibujo artístico que a todos nos vino muy bien, fue muy interesante era obligatorio, tenemos que aprobarlo tengo cualquier asignatura de la catedra y a mí me parece que ese tipo de actividad paralela que, vamos, no es paralela sino que a nosotros nos enseñaron a lo que sea, hasta una piña que no es fácil o a pintar, una perspectiva, una cosa perfectiva yo creo que fue interesantísimo de hecho nos lo dio, yo recuerdo a mí me lo dio uno que luego fue el director de, era el profesor de Bellas Artes y fue director de la facultad o sea que, Cordero, era un, esa es la anécdota y la pregunta que, ah bueno, había otras asignaturas para que os hagáis una idea, esto es como desde el siglo pasado pero, porque teníamos obligatorias también eso era, el dibujo era un curso solo pero todos los años teníamos que hacer un curso de religión, de gimnasia y de política tres, tres, cada, o sea, cinco, cada, eran cinco la licenciatura, los años en la licenciatura cinco cursos de cada uno de esos la pregunta es, cuando tú vas al campo y tomas anotaciones del dibujo también tomas anotaciones de, yo qué sé de escribir, colores o cosas que, o status no tú en tu cabeza bueno, claro, o sea, el, yo intento que mi libro de artistas sea una especie de cuaderno de campo o sea, un cuaderno de campo que, uno se ahora es lo que o lo que no tendrá pero, o sea, se ha tenido, ¿no? o sea, el cuaderno de anotaciones de, de lo que vas viendo y tanto lo que vas viendo y tanto, en un registro que ahora tienes el móvil ahora tengo el móvil, ¿verdad? sí, la teleloqueta tengo mucho daño no, quiero decirte, yo cuando voy al campo yo intento que lo que yo registro o sea, por ejemplo, el cuaderno de Tanzania, ¿no? que estoy dibujando una bicélula, ¿no? por ejemplo, ¿no? y yo intento anotar todas aquellas cuestiones que, que me resultan relevantes pero ya no solamente como una, como una herramienta posterior para tal sino como esa dimensión personal, no sé estoy aquí en el horno del momento estoy viendo esta especie y otras corren una ley de tisa de costado y, vale, entonces, es ya como una, un hábito que me parece que es muy saludable porque cuando tú recurras de nuevo a ese producto que has creado ese libro, pues tú te vuelves a estar de nuevo en ese espacio entonces, es como... el cuaderno de viaje combina ilustración, literatura y objetos, ¿no? no sé, yo tengo plumas pegadas por el cuaderno o tengo las etiquetas de la cerveza que me bebí y que me gustaban o tengo, no, por ejemplo, en el caso de las plumas estaba ya en el Kilimanjaro y de repente me encuentro un chotacabra a atropellar digo, coño, mira, cogí una pluma, la pedé con un piso y en el Kilimanjaro debería atropellar esa chotacabra igual que... ¿sabes? entonces, son todas esas cosas que van construyendo esa realidad que tú tienes entre manos, ¿no? o sea, el dibujo y el efecto tiene que, por lo menos debajo de mi vista funciona muy bien, ¿sabes? como construcción que tú crees y con respecto a lo que comentaba de la anécdota, es cierto o sea, por ejemplo, este chaval, el arqueólogo, decía mira, yo es que tengo que realizar no sé cuántas ilustraciones de secciones de pieza cerámica que tengo que incluir en mi tesis doctoral y esto me lo tengo yo que aprende yo solo o sea, a mí nadie me ha enseñado a utilizar el Illustrator o a decirme la importancia de hecho, él está ahora enseñando a otros que están haciendo máster que han actualizado máster y para explicarle cómo se tienen que hacer esas cosas porque no existe... existe un vacío o sea, estamos en una época en la que tenemos que también saber transmitir el conocimiento a través de imágenes porque es que va todo así entonces yo, por eso también aquí en España solamente hay un top grado en ilustración científica en el Paribasco bueno, de eso hablamos la semana después que estuvimos en un encuentro de resultados científicos en el Museo Nacional de Ciencia Natural solamente hay un posgrado y bueno, aquí hay una alumna de posgrado que te puede decir cómo es porque yo no lo sé pero... está claro que falta falta materia porque es que hay un... es que es necesario no es que... no sé, yo entiendo que la gente debería saber representar gráficamente lo que... lo que está estudiando pues para poder trasladar los resultados de una manera más completa no sé si... bueno, pues... una... y felicitarte por el proyecto ese de PDI que aconseja por el mundo que lo vea ah... gracias sí, yo también aconsejo, ¿eh? por eso... sobre todo porque me ha llegado... yo estoy ahí un poco el director del que está pero los músicos lo hacen genial y... no sé... no sé... no sé... no sé... no sé...